Dicen que una isla es el lugar ideal para perderse. Yo tuve que llegar al inhóspito Sark, un islote del Canal de la Mancha, donde el tiempo se detuvo hace siglos, para encontrarme a mí misma. Llegué para trabajar en un exquisito hotel regentado por un hombre misterioso, que pese a su juventud, lo regía con mano firme y estrictas reglas. Doce horas trabajando, nada de visitas y, sobre todo, no pisar nunca el ala oeste, donde vivía nuestro amo, Patrick Groen, a quien nadie podía ver. Desobedecer sus normas tenía consecuencias. No debí infringir las normas. Nada más cruzar el umbral de los aposentos del amo, supe que estaba en problemas. Desde allí, pude ver a un hombre joven tumbado de espaldas sobre un diván acolchado. Nunca le vi el rostro. Nadie lo había visto. Y los rumores sobre el porqué eran escalofriantes. Sin embargo, algo me atraía hacia él irremediablemente. Quería demostrarle que tenía agallas y que no era una niña asustada a la que pudiera intimidar con reprimendas y castigos. Si el amor es una isla. De Esther Sanz El amor es una isla. El amor es una isla. El amor es una isla. El amor es una isla.